Conor Gallagher es la gran revelación de esta Premier League 21-22 y hoy os vamos a hablar de qué hace tan especial al centro campista inglés y si en el futuro tiene encaje en el Chelsea. Bueno Juan, Conor Gallagher, uno de mis chavales, es un chico que además da rabia verlo jugar porque es duro, es bueno, marca goles y lo peor de todo, es guapo. Es guapete, en Spectre de Guapura, bastante alto. Cumple con lo establecido. Cumple con lo establecido, o sea, se espera que sea guapo y es guapo, claro, al final es difícil estar en disparidad con la Spectre de Guapura, ¿no? Bueno, oye. Porque la Guapura va de frente. Sí, pero hay alguno que a lo mejor no se hace, yo que sé, por ejemplo, Spectre de Guapura, ¿te acuerdas de la que hablábamos del tío ese que se ha tatuado entero para ser como un alienígena? Claro. Ese tío tenía una Spectre de Guapura y luego él, pues claro, ha decidido tatuarse entero y meterse implantes por la cabeza. Claro. Y entonces, pues no, tu Spectre de Guapura baja. Digamos que él es el Brighton del Spectre de Guapura en tanto en cuanto ha desperdiciado un alto índice a través de su mal hacer, en este caso, en las malas elecciones de la vida. Claro, es que si te cortas dedos para parecer un alienígena, la Spectre de Guapura está arriba, pero tú te la tías. Te recomiendo ver otro que se puso como dientes así como, en plan, hacia arriba. Bueno, no hagáis esto, ¿vale? O sea, no, no hagáis esto, ¿vale? Quedaos con nosotros, porque vamos a hablar de Conor Gallagher, que es muy guapo y además también es guapo jugando al fútbol. Atención, porque todavía es posible que haya alguien que viva en Marte, que acabe de aterrizar y que diga, ¿quién es Conor Gallagher? El tipo ese. El tipo este, precisamente. Puede que nos preguntase, ¿quién es Conor Gallagher? Vamos a contar quién es Conor Gallagher. Conor Gallagher es un centrocampista diestro, que es la gran sensación de esta Premier League, que juega en el Crystal Palace y tiene 21 años, pero es propiedad del Chelsea. Desde 2019 ha estado cedido en Charlton Athletic, Swansea City, West Bromichalbion y ahora en el Crystal Palace. La temporada pasada fue la primera de Gallagher en la Premier League con el West Bromichalbion y esta es su segunda temporada y la verdadera explosión del futbolista inglés, que además ya ha sido convocado por primera vez por Gareth Southgate con la selección nacional absoluta. Para tener 21 años ha vivido mucho y ha visto muchos campos francamente desagradables en los que no apetece jugar, pero desde luego es un muchacho joven al cual se le veía muy curtido y por eso probablemente, porque ha llegado en un nivel de desarrollo bastante alto, ha empezado a rendir desde prácticamente el primer día que jugó en la Premier League, porque ya en el West Brom sorprendió, pero era un equipo, como decirlo, un tanto gris en el cual no era fácil sacar positivos de allí. Era gris puro, es como la tele esta que venden ahora que dicen negro puro, pues el West Brom era el gris más puro de todos. Sí, tenían a Mateus Pereira y alguna cosita que hizo Conor Gallagher la temporada pasada, pero ahora que está en un equipo un poco más propositivo en ataque y que además está teniendo un buen arranque de temporada, un modesto buen arranque de temporada, está brillando mucho más desde luego Conor Gallagher. Además, ha llegado hasta tal punto, Nacho, la pasión enfervorecida de los fans del Crystal Palace, de los Eagles, por su nuevo ídolo, que incluso están intentando comprarlo a golpe de su propio bolsillo. Claro, ya os hemos contado que el Chelsea tiene en propiedad a Conor Gallagher, está cedido en el Crystal Palace y sin opción de compra. El Chelsea siempre ha rechazado cualquier opción de compra por el inglés y entonces la afición del Crystal Palace, viendo que solo van a poder disfrutar un año de él, se ha movido hasta el punto de que nuestro amigo Jack Dodd, aficionado al Crystal Palace, ha iniciado una recaudación de fondos en GoFundMe, en la famosa plataforma de recaudación de fondos, para pagar el traspaso de Conor Gallagher. Además, el título creo que es algo así como ayuda al Crystal Palace a poder comprar, a poder permitirse a Conor Gallagher. En el momento en el que hemos hecho este vídeo, van por 120 libras, lo cual significa, Juan, que quedan 49.999.880 libras para llegar al objetivo. Yo creo que es factible, yo creo que es un objetivo que está ahí. Pasito a pasito, ¿no? Es un plan que tiene ciertas lagunas puntuales. Que cuando se termine el plan, a lo mejor Conor Gallagher, no solo ha tenido nietos, sino que a lo mejor ha fallecido. Sí, te quiero decir, en proporción a los fans del Crystal Palace que habrá en el mundo, creo que a cada uno le toca desembolsar bastante dinero, porque es muy caro. Sí, sí, no sale bien. 50 millones, me encantaría que lo consiguieran y les dije a Chelsea, no, es que yo por menos de 60, bueno, la verdad que no, y se quedan con ese dinero, y además siempre me ha producido curiosidad. ¿Qué sucederá con todo el dinero de esas tantas propuestas de GoFundMe que van hacia ningún sitio? Pues que mi hermano Jack Dodd se está riendo de toda la gente que ha puesto el dinero. Bueno. He visto las aportaciones y algunas de 5 libras, otras de 10, pero hay quien ha puesto 20 libras, ¿eh? A ese tío le están engañando. No, hombre, te están engañando fuertemente. Tuchel, te acaban de tomar el pelo y Jack Dodd se va a ir de fiesta con tus 20 libras. Bueno, se van a tomar unos Jaggerbombs que beben allí en Inglaterra que se van a morir. Un hostión en el hígado a tu salud. El caso, muchachos, es que el futuro de Conor Gallagher es uno de los temas más interesantes respecto al Chelsea. Luego hablaremos sobre ello y si tiene encaje en los Blues, pero Thomas Tuchel ya se ha encargado, cuando le han preguntado en radio de prensa, porque no había manera de no preguntarle sobre su nueva estrella, le han preguntado por él y Thomas Tuchel ha echado bastantes flores al rendimiento de Conor Gallagher. Pero aquí es muy importante, Juan, remarcar que no puede hacer como en su día con Ney Zanake. No pueden recuperar a Gallagher hasta la temporada que viene. Sí, porque es parte del contrato que tiene de cesión con el Crystal Palace, que no se pueda repescar a mitad de temporada. Ni él, ni Billy Gilmour, que es algo con lo que se había especulado mucho últimamente, porque ya sabéis que son dos centrocampistas con mucha proyección de cara al futuro, que quizás el Chelsea podría necesitar en este momento actual, porque ya sabéis que está teniendo muchas bajas en el centro del campo, además con este panorama marcado ahora tristemente por los positivos de COVID, entonces se ha especulado sobre ese posible repescamiento, que no sé si ni existe el verbo, pero no es una posibilidad. Así que cualquier movimiento definitivo tendría que esperar a la próxima temporada y al mercado de fichajes de verano. Vamos a empezar hablando de la evolución de Conor Gallagher. ¿Por qué Conor Gallagher es tan especial y por qué esta temporada está rompiéndola en el fútbol inglés como gran revelación? Y por eso, Juan, queremos empezar hablando de algo que me parece muy importante y que no muchos futbolistas jóvenes consiguen, que es tener una progresión muy natural, muy orgánica y siempre hacia arriba. Sí, en este caso las cesiones a Conor Gallagher le han ido ayudando a quemar etapas en su carrera de una manera ordenada porque empezó en un club de Champions League más modesto, como es el Charlton Athletic, que no está necesariamente peleando por el playoff, así que es un equipo ahí más bien un poco de medianías. Luego dio un pasito adelante con esa incorporación al Swansea, que ya sabéis que es un equipo sobre todo muy interesado en desarrollar talento joven, con una filosofía de juego un poquito más propositiva y que de vez en cuando tiene sus opciones de poder pelear, incluso por subir a la Premier League, aunque últimamente están quedando un poquito cortos y ya definitivamente en esa última, penúltima temporada le vimos en el West Brom ya en Premier League. Su primera oportunidad. Tuvo buenos primeros momentos en la Premier League y ahora le ha llegado, como decíamos antes, yo creo que en el momento exacto de su carrera, la oportunidad perfecta, que es este Crystal Palace de Patrick Vieira, que nos está sorprendiendo gratamente a todos y en el cual tiene un encaje muy interesante y no solo encaje, sino que además el propio equipo le ha acabado transformando un poquito como jugador, como luego veremos. Y yo creo que desde luego, como tú bien decías Nacho, una trayectoria con mucho sentido y unas sesiones que no siempre son el caso en el Chelsea. Ya sabéis que hay muchos jugadores jóvenes que van dando vueltas sin Tony Son y acaban un poco perdidos en sus carreras porque no les ayudan esas sesiones, pero en el caso de Gallagher, pues muy bien traídas. Sí, ha ido subiendo escalones, siempre subiendo el nivel del club al que iba y en todos iba rindiendo para ganarse la oportunidad siguiente. Entendnos bien con lo del Chelsea Championship, él juega con el Chelsea Championship, pero el Chelsea ahora, lógicamente, está en tercera división, por aclarároslo. Esta temporada sí que definitivamente es la que está estableciéndolo también como un jugador muy bueno ofensivamente, no solo defensivamente, y es que lleva nueve participaciones de gol, seis goles y tres asistencias, lo cual indica que ha tenido un impacto directo en el 37,5% de los 24 goles del Crystal Palace. Es un porcentaje muy alto y más tratándose de un centrocampista, no de un jugador del sector ofensivo. Además, le ha venido muy bien el cambio, ha elegido muy bien el lugar al que se iba seguido Connor Gallagher porque su primer gol de la temporada, 21-22, fijaos el cambio, llegó tras 25 partidos sin marcar. 25 partidos que han sido 24 con el West Brom y uno con el Palace. En la segunda jornada que él jugó con el Palace ya marcó su primer gol, lo cual nos indica que en el West Brom tenía pocas oportunidades de hacerlo y en cambio en el Palace sí que ha podido desatar ese lado ofensivo. En 30 partidos, 28 de ellos, como titular con el West Brom, y Chalbion marcó dos goles y dio dos asistencias. Así que fijaos que en poquito tiempo ha conseguido ya superar sobradamente esos registros. Sí, pero esto no solo se debe, Nacho, al cambio de equipo sino al cambio de su rol debido a ese nuevo conjunto porque vamos a ver ahora como claramente Connor Gallagher ha dado un paso adelante en el campo que le ha beneficiado mucho de cara a tener un mayor impacto como goleador. Vimos la temporada pasada que era un centrocampista con mucho esfuerzo, que se suele decir, pero es verdad. Tenía mucho despliegue físico, buenas capacidades defensivas y esta temporada es en la cual hemos descubierto que también puede tener un impacto importante en ataque. Y para analizar el cambio de rol y la nueva dimensión de Connor Gallagher como futbolista, vamos a hablar de ello con Jordi Furriol que nos lo va a explicar muy bien desde sus mapas de calor. Pues sí, compañeros, como habéis dicho, vamos a analizar mapa de calor de Connor Gallagher en su época, en el West Brom, y luego posteriormente en el Palace. Para quien no lo sepa, el mapa de calor al final lo que hace es resumirnos las posiciones donde más aparece un jugador. En color rojo veréis los sitios donde aparece con mayor frecuencia, amarillo una frecuencia intermedia y verde poca frecuencia. Como veis, en el West Brom hacía de centrocampista total. Te aparecía en campo propio, la zona propia de un pivote, te aparecía también en un interior, en el otro interior, te aparecía incluso en zonas de extremo, es decir, era un jugador que tenía muchísima presencia porque su equipo al final tampoco le acompañaba mucho. Entonces, aquí lo que vemos es un jugador que tiene que estar en todos lados y así es difícil que sobresalga en algunos de los parámetros más importantes, ya que evidentemente va a estar en campo propio haciendo labores defensivas y en campo contrario haciendo labores ofensivas. Vamos a ver a continuación cuál era el mapa de calor y cuál es actualmente en el Palace porque se verá claramente la diferencia. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tenemos ya mucho más organizada su posición que es la de interior diestro. Si os fijáis, esta flechita siempre indica que estamos atacando hacia allá y ya lo vemos que su área está en la zona del interior diestro. Fijaros que en campo propio apenas aparece, siempre aparece mayoritariamente en campo contrario. De manera que, y aquí es una de las grandes diferencias, de lo que habéis comentado que pasa de ser un MCD, un mediocampista defensivo, un pivote, a un MC, un jugador que está allá con un jugador por detrás. Eso que permite liberarte de tareas defensivas y arriesgar más con balón, ya que tú sabes que detrás tuyo hay un mediocentro defensivo que te va a ayudar en caso de que tengas una posible pérdida. Fijaros que a nivel mental no es lo mismo saber que tú estás jugando en un doble pivote y que si tú pierdes ya solo queda la línea defensiva detrás a que si tú sabes que detrás tienes a un stopper que te va a ayudar en estos términos. Y claro, también es obvio pensar que el West Brom, que era el equipo que tenía menos posesión de balón media, era un 41% de posesión media durante toda la liga, el equipo con menos registro, ha pasado a un palas que ya tiene un 52,1% de media, es decir, un equipo que cuida mucho más el balón y que le gusta tenerlo. Esto también facilita que un jugador como Gallagher pueda estar más presente en aspectos ofensivos que en aspectos defensivos. Obviamente, esto le hace mejorar en aspectos como los pases clave por partido en el West Brom. Tenía un 0,7%, ahora en el palas ha subido hasta el 1,8%. Es decir, toda esta liberación, tanto posicional como sobre todo mental, te permite arriesgar más y en otros, para que tengáis otro ejemplo, las cifras de entradas y faltas, un 2,8% y un 1,9%, han incluso aumentado. Es decir, que aunque tenga más libertad para atacar, él es un jugador al que le nace el hecho de robar y de ser un jugador de pressing y de robo. Así que, bueno, de esta manera, esto le puede resultar útil en una posible etapa en el Chelsea que hablaremos un pelín más adelante. Por lo tanto, por ahora, lo que parece es que es un centrocampista muy intenso, muy potente, que aparece, que tiene capacidad de recorrido, que llega y que brilla especialmente cuando tiene esa posición de un pivote por detrás suyo que le libera para poder estar mucho más en fase ofensiva. Bueno, pues ya habéis visto, gracias a Jordi, que es otro Conor Gallagher completamente distinto. Es un Conor Gallagher ahora de verdad determinante en esta Premier League y en el Crystal Palace y ahora nos queremos meter de lleno en esa pregunta que no vamos a conseguir resolver hasta que nos la resuelva su propio club, el Chelsea, pero que todo el mundo se hace. ¿Encaja en los Blues y en el futuro del equipo de Thomas Tuchel, Juan? Lo primero que hay que tener en cuenta es que evidentemente los dos equipos utilizan formaciones y estilos muy diferentes, pero muy diferentes. Ya sabéis que desde que llegó Tuchel su seña de identidad ha sido ese 3-4-2-1 con una formación de tres defensas y dos claros centrocampistas como doble pivote y de hecho hemos visto como este es un sistema que no es siempre sencillo adaptarse como centrocampista. Tenemos el ejemplo de Saúl Ñiguez que llegaba procedente del Atlético de Madrid. Es verdad que no en un momento fácil de forma para él ni en un punto álgido de su carrera como si sería el caso de Conor Galaguer además en un fútbol extraño para él porque Saúl siempre se había desarrollado en el fútbol español pero es un sistema complicado que te requiere cosas muy concretas y muy exigentes para un centrocampista. Lo hemos visto con Saúl que lo ha intentado Tuchel le ha dado esa oportunidad de volver a jugar como centrocampista que era lo que él quería al salir del Atlético de Madrid pero nunca ha salido bien incluso ahora se lo plantea como carrilero así que le ha acabado desbordando esa tarea y es que ahora lo que queremos enseñaros es todo lo que exige a un centrocampista el Chelsea de Thomas Tuchel ya sea como centrocampista ofensivo con el ejemplo de Mount o como pivote acompañante de Jorginho con el ejemplo de Kovacic y de Kanté y aquí lo que vamos a ver es que el Chelsea ya lo sabéis todos es de los mejores equipos de Europa y por tanto tienes que ser de los mejores de Europa en tu puesto no puede pedirte menos el Chelsea porque es la élite absoluta y tienes que dominar no ser bueno dominar registros en esa medular como decíamos al nivel de Kovacic y de Kanté para ver hasta qué punto si Gallagher quiere entrar en este equipo tiene que dar un salto de nivel aún más grande vamos a volver con Jordi porque os va a enseñar los famosos percentiles de FBRF perfecto compañeros pues vamos a ver ahora con otra estadística que son los percentiles cuál podría ser el encaje de Conor Gallagher en un supuesto Chelsea acompañando a Jorginho que entendemos que es el pivote más titular entonces vamos a hacer una comparativa con los jugadores que juegan en esa zona actualmente en el Chelsea para ver si Conor Gallagher cumple con los requisitos de una posición tan exigente como el doble pivote del Chelsea porque imaginaros que solo juegan con dos jugadores claramente mediocentros que tienen que hacer el trabajo de tres porque fijaros que en un 4-3-3 habitual tienes a un pivote y tienes a dos interiores y se pueden repartir el trabajo entre tres pero en el Chelsea actual con dos pivotes tienen que hacer el trabajo ellos dos entonces fijaros ya os avanzo que si hay mucho verde quiere decir que las cosas van bien fijémonos primero en Mateo Kovacic Mateo Kovacic está en un percentil 4 o superior en pases intentados porcentaje de pases completos pases progresivos traslados progresivos y regates completados eso significa que está entre el 4% mejor no solo de la Premier sino de las cinco grandes ligas europeas todos estos percentiles que vais a ver aquí siempre están comparados con las cinco grandes ligas es decir como más alto sea el número que aparece aquí mejor rendimiento y en un club más selecto y exclusivo se encuentra el jugador entonces fijaros que está en el percentil 11 además a nivel de asistencias y a nivel de acciones para la creación de tiro es decir es un centrocampista tremendamente completo en el aspecto de distribución de juego y en el aspecto de asistencias y acciones para creación de tiros por lo tanto aunque no nos pueda parecer es importante tener claro que en ese doble pivote si estás al lado de Jorginho su acompañante tiene que tener muchísima capacidad para progresar en el juego y romper líneas para luego nutrir de balones a los jugadores de la fase ofensiva vamos a ver a continuación a Engolo Kanté para poder ver también cuál es su percentil en distintos ámbitos fijaros que a priori donde destaca más aunque parezca mentira en regates completados donde está en el percentil 3 está entre los el 3% mejor de todos los jugadores de las ligas de las ligas europeas entonces donde destaca más sobre todo esto lo podíamos intuir derribos intercepciones y bloqueos es decir en fase defensiva Engolo Kanté te da muchísimo pero fijaros que en traslados progresivos es decir en conducciones hacia adelante y en pases progresivos también está en un percentil muy elevado entonces esto lo que nos da es que aunque a priori pueda parecernos que Engolo Kanté es un perfil muy defensivo también ayuda muchísimo en la progresión como hemos dicho que es tan importante para que un doble pivote sea equilibrado que no haya dos jugadores de perfil defensivo ni dos jugadores de perfil demasiado ofensivo el acompañante que tiene que tener Jorginho tiene que ser ese perfil de jugador del que hablamos entonces vamos a ver también otro ejemplo que es el de Mason Mount que diréis hombre Mason Mount no juega en la posición de doble pivote es verdad juega más de enganche por detrás del punta pero es una posición donde también creemos que Conor Gallagher puede llegar a adaptarse si quiere tener hueco en ese Chelsea fijamos en Mason Mount que está altísimo en acciones para la creación de tiros propios en asistencias en expected y fijaros también que lo tenemos en pases intentados en pases progresivos está en percentiles altísimos y una cosa que le encanta a Tuchel fijémonos presiones lo tenemos en el percentil 9 está dentro del 9% de jugadores que más presiona de las 5 grandes ligas son números increíbles para una competencia altísima que va a tener nuestro amigo Conor Gallagher si quiere entrar en este club selecto de los jugadores que juegan por dentro en el Chelsea entonces visto un poco el repaso de cómo están las posiciones dentro del Chelsea vamos a ver ahora los percentiles de Conor Gallagher y como Conor Gallagher es un jugador muy joven que está aún por determinar cuál va a ser su posición final fijémonos que aquí arriba ahora lo estamos comparando contra centrocampistas al uso y luego lo vamos a comparar contra medios ofensivos es decir si lo comparas con centrocampistas al uso Conor Gallagher queda ligeramente en percentiles muy bajos en los aspectos de pases intentados pases completos y pases progresivos y luego veremos más adelante como si lo comparamos con centrocampistas de perfil avanzado medias puntas y sus percentiles varían entonces os hemos querido poner las dos situaciones para que seamos un poco más justos en el análisis fijaros que Conor Gallagher tiene muchas líneas en color verde fijaros asistencias 83 85 en las asistencias esperadas regates completados lo tenemos en 90 toques 89 pases progresivos 81 fijaros también lo bueno que es en la presión tiene un 94 y en los bloqueos es decir parece un jugador muy compensado cuando lo comparamos contra centrocampistas puros vamos a ver qué pasa cuando lo comparamos con los medias puntas vemos aquí que claro ya estamos hablando de jugadores mucho más especializados en la fase ofensiva y claro Conor Gallagher destaca en su fase defensiva porque es un jugador que aunque te aporte mucho en ataque incluso meta goles es buenísimo para las presiones para defender para robar para bloquear entonces fijémonos la diferencia pero en cambio de qué peca Conor Gallagher cuando lo comparamos en media puntas fijaros en pases en progresiones en traslados en regates aquí es donde Conor Gallagher tiene serios problemas si quiere optar a jugar en una posición parecida a la de Mason Mount por ejemplo y parece que con un centrocampista luso se podría adaptar mejor entonces ¿qué pasa con el Chelsea actual? pues que tenemos la capacidad de ver que Conor Gallagher tendrá que mejorar los aspectos de pases y podemos volver a ver la comparativa versus los centrocampistas os daréis cuenta que si quiere jugar por dentro acompañando a Jorginho claramente su área de mejora va a ser la de los pases así pues tenemos a un jugador tremendamente joven que tiene que definir aún su posición que creemos que en un 4-3-3 puede sentirse más cómodo con un pivote por detrás pero que si quiere tener opciones para jugar en el Chelsea por lo menos el de Tuchel tendrá que ganar muchísimo en los percentiles que respectan a pases y a progresión así pues estas serían las conclusiones que vamos a llegar para saber si Conor Gallagher va a ser ese jugador capaz de acompañar a Jorginho o por el contrario Tuchel prefiere venderlo a otro club de la Premier bueno Juan pues lo de entrar en el Chelsea como centrocampista parece que está jodido está complicado pero claro desde luego es lo que cabe esperar de un vigente campeón de Europa de un candidato al título de la Premier League de un equipo que tiene a varios de los mejores centrocampistas del mundo o sea que ya sabíamos que el nivel estaba muy alto esto no tiene que ser ni una sorpresa ni para Tuchel ni para Gallagher ni para nadie que esté involucrado en este en este en este entorno del Chelsea el momento en el que Jordi nos ha dicho no vamos a ver los percentiles de Kovacic y empezaba a ver barritas verdes una tras otra y digo madre mía madre mía a ver quién cubre claro es lo que está pasando en el Chelsea no hay manera de cubrir a Kovacic porque Kovacic es un centrocampista casi perfecto como ya hemos visto este es el nivel que os queríamos comentar que es el que le va a exigir el Chelsea a Conor Gallagher y por eso ahí es donde nos pueden quedar dudas respecto al salto que tiene que hacer Conor Gallagher si ya inmediatamente después del Crystal Palace quiere formar parte de la rotación del Chelsea porque recordemos que está en una edad Juan en la que tiene que jugar son 21 años Patrick Vieira ya lo ha dicho en el Crystal Palace que es importante que para que siga creciendo tenga minutos y no sea una parte residual de una rotación y con esto para terminar el vídeo queríamos hacer un poco la conclusión analizando los dos escenarios el de quedárselo el Chelsea o el de dejar que se vaya y no sé si opinas como yo pero creo que a estas alturas de su carrera Conor Gallagher ya no va a contemplar otra sesión Conor Gallagher ya va a decir o me quedo en el Chelsea y me aseguráis un puesto o me voy pero me traspasáis porque ya quiero de verdad sentarme en un lugar Sí, yo creo que desde luego lo que hay que tener claro es que la decisión yo creo que va a ser muy parte de Tuchel porque él es el entrenador que le da un poco sentido a toda esa filosofía que actualmente tiene el Chelsea y a partir de ahí el equipo obrará es decir tiene todo el sentido del mundo que ahora que está en un pico de valor en cuanto a su precio de mercado el Chelsea si ve que es una pieza que no le puede servir al entrenador como siempre ha hecho Marina Granovskaya y toda la dirección deportiva del Chelsea sacarán el máximo valor posible de Conor Gallagher en el mercado como siempre han hecho y lo cual no quiere decir que no sea un futbolista válido sino que simplemente no será un futbolista válido para el sistema de Tuchel según el juicio de su propio entrenador lo cual creo que es importante porque hay muchas veces que en el fútbol el contexto lo es casi todo y en este caso creo que para que siga brillando tiene que encontrar el contexto más adecuado que puede ser el Chelsea pero esa es la decisión que tendrá que ver Tuchel si se ve capaz de amoldarlo a lo que él quiere y entrar en sus planes o si no pero desde luego eso no me parece un drama el hecho de que tenga que buscar si se da así su futuro en otro lugar ya lo hemos visto con otros futbolistas del Chelsea que muchas veces sirven para hacer caja y se acaban yendo porque simplemente no encajan pero siguen siendo un buen negocio aunque sea muy frío hablar como negocio de una persona y de un futbolista pero en el Chelsea las cosas son así y en el fútbol en general por ejemplo con el caso de Ake Ake fue un futbolista que nunca nunca sirvió para el Chelsea pero bueno le fueron curtiendo ahí a través de sesiones y al final pues han sacado un montón de dinero por él y no quiere decir que no sea un futbolista apto sino que simplemente pues necesita encontrar su sitio por un lado por un lado claramente tenemos en un lado de la balanza que es un futbolista de 21 años con una progresión además muy hacia arriba constantemente en un constante crecimiento y además de una manera muy rápida y por supuesto tiene margen de mejora es cierto que si Tuchel se lo queda tiene un diamante en bruto pero también es un diamante que necesita pulir por lo que os hemos comentado porque parece que es un estilo de jugador que al menos por lo que nos ha mostrado le viene muy bien el 4-3-3 y no parece que encaje tan bien en el esquema de Tuchel así que una de dos o realizas un proceso de adaptación que puede ser complicado o cambias el esquema que también puede ser complicado a nivel colectivo o veremos como encajas a Gallagher en el caso de que te lo quedes en el caso de que lo vendas por un lado a mí una cosa que me queda clara si sigue su progresión y no tiene lesiones es que el próximo verano va a haber tortas por Connor Gallagher porque es el perfecto ejemplo de un futbolista británico de mucha proyección que en la Premier cuesta mucho dinero ya habéis visto lo que ha costado Ben White por ejemplo al Arsenal Connor Gallagher es una cosa más o menos igual y encima revalorizado por los goles antes hablaba por ejemplo de 4-3-3 yo no es por nada pero yo a Connor Gallagher le veo un jugador perfecto para el Liverpool de Jurgen Klopp perfecto me parece nacido para ese tipo de sistema y aquí volvemos a lo mismo el Chelsea es un club que se la sabe muy bien todas sus estrategias en el mercado de fichajes tú lo has dicho por un lado dolería vender a un jugador como Connor Gallagher pero Connor Gallagher también ya muy revalorizado y por una gran cantidad de dinero puede significar buena parte de la financiación de un fichaje de un centro campista que te evite la rotación tan corta que estás teniendo en ese puesto esta temporada o los problemas de lesiones y que es un centro campista que se adapte mejor a las especificaciones tan concretas del sistema de Tujas de Klan Rice de Klan Rice de Klan Rice es que lo estabas pidiendo a gritos hostia es que de Klan Rice lo estabas definiendo básicamente de Klan Rice amigos ya lo sabéis es el el big deal ha sonado durante mucho tiempo lo que pasa que también de Klan Rice si le forzaran a jugar como central creo que no le haría demasiada gracia así que ahí está ahí está la cosa pero puede ser interesante desde luego las dos opciones un futuro próspero no obstante el que tiene Conor Galaguer habrá que esperar a como cierra la temporada o un intercambio claro oye sé que no queréis soltar a Rice yo lo sé pero y si soltáis a Rice os pagamos por él y además este muchacho rubio tan guapete os lo damos porque al West Ham yo creo que le entrarían superes fríos a la hora de pensar en Conor Galaguer con la camiseta de los Hammers puede ser sí le pega también no sé hasta qué punto ya sería claro ahí estaría más exigido por ejemplo defensivamente en un doble pivote sí sí volvería a tener más conflicto para ser ese centrocampista de referencia que no necesariamente es pero al mismo tiempo el West Ham sí es un equipo mucho más ofensivo que el Westworld Michalbion ojo eh los cromos todas las opciones por delante tiene desde luego Conor Galaguer con un futuro más que próspero habrá que esperar a final de temporada para ver cómo concluye todo porque ya sabéis que para esto es importante que siga su proyección que el Crystal Palace siga en un buen momento qué es lo que sucede con los centrocampistas del Chelsea quizás de repente a final de temporada alguno necesite salir o quiera salir y entonces eso habrá un hueco con los Galaguer e incluso ya sabéis pues su estado de salud el evitar lesiones es importantísimo de cara a que pueda tener oportunidades ya sea en el Chelsea o Allende pues muchachos Allende es una apuesta que ha hecho con alguien seguro os esperamos ahora en comentarios para que nos digáis qué decisión tomaríais respecto a este tema tan complicado os quedaríais con Galaguer creéis que encajaría en el Chelsea de Thomas Tuchel lo venderíais por una pasta para intentar comprar a otro centrocampista como puede ser de Clan Rice os escuchamos aquí abajo en comentarios y si os ha gustado el vídeo tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa y disfrutar de un montón de contenido exclusivo además de apoyar a este proyecto que vive de sus miembros nos vemos en el próximo vídeo chao I swear you'll never see anything like this ever again